A raíz de unas semanas volvió a las carreteras un modus operandi para asaltar a los operadores del transporte de carga pesada y es el uso de policías falsos. El delegado en Querétaro de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AC, Gerardo González Luna, indicó que utilizan torretas de policía para hacer un llamado de atención. Posterior a ello, detienen a los transportistas, a veces a punta de pistola, y los despojan de la unidad, los roban y penosamente en ocasiones los llegan a golpear. Al menos un robo de este tipo ocurre diariamente sobre algunas carreteras cercanas a Querétaro, y ya que los agremiados a la Motag no transitan por 5 de febrero, al utilizar estas carreteras libres se ven expuestos a estos delitos. Y en el tramo de vigilancia para los asaltos, lo que compite la carretera de Querétaro, que viene siendo el límite de acá, de la carretera de San Luis Potosí para acá, y la que viene de Celaya para San Juan del Río. Que en ese punto pongan ellos ciertos puntos de vigilancia establecidos. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.